La celebración del Día Mundial del Turismo La celebración del Día Mundial del Turismo trata de contribuir a afrontar los retos mundiales señalados en los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio e incidir en la contribución que puede aportar el sector turístico para alcanzar estos objetivos Al ser el Día Internacional más importante para el turismo, el Día Mundial del Turismo 2013 representa una plataforma mundial para subrayar la responsabilidad y el compromiso del turismo para asegurar un futuro sostenible del agua Integra a la mesa el Dr. Antonio Carambula, Vice Ministro de Turismo y Deporte El Ingeniero Luis Reolón, Director de la División de Evaluación de la Calidad Ambiental de la Dirección Nacional del Medio Ambiente El Ingeniero Danilo Ríos, Gerente General de Obras Sanitarias del Estado La Dra. Andrea Chinazo, Asesora del Proyecto BIR del Ministerio de Turismo y Deporte Para iniciar este acto escucharemos las palabras de bienvenida del Magister Gabriel Andrade Director de la Licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay e Institución Colpin Uruguay Gracias Cariño Muy buen y feliz día del turismo para todos Para todos nosotros integrantes de la comunidad del turismo en el Uruguay Es un gran placer para nosotros y en nombre del decano de la Facultad de Ciencias Empresariales Doctor Ingeniero John Miles y del Director de Colpin, Señor Agustín Eisenberg Y de todo el equipo de la Facultad de Ciencias Empresariales Darles la bienvenida, agradecer muy especialmente la presencia y el apoyo de todo el panel El Vice Ministro de Turismo, Doctor Antonio Carambula El nombre es del Ministerio del Turismo que permanentemente apoya las iniciativas de nuestra licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas Tuvimos el gusto de comenzar el Día Internacional del Turismo a las 0 horas de hoy 27 de septiembre en la conmemoración tradicional, conmemoración de la CAMTUR, la Cámara Uruguaya de Turismo y allí nos encontramos con muchos de los presentes hoy aquí y otra cantidad de amigos del turismo en el Uruguay Además, esta semana ha tenido y tiene una cantidad de actividades vinculadas al Día Mundial del Turismo También el lunes compartimos la apertura de Turap Un congreso muy importante vinculado al turismo natural, al turismo rural, a las áreas protegidas En fin, a la preocupación por la sostenibilidad de nuestro hábitat que tenemos el gran compromiso de cuidarlo de cuidarlo y de legarlo a las próximas generaciones Los estudiantes de la licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas van a compartir esa responsabilidad de cuidar, de mejorar nuestro patrimonio Así que, especialmente a ustedes, nuestra bienvenida y nuestro desafío para que sean profesionales responsables de este valiosísimo patrimonio que tenemos Por supuesto, agradezco a todos El señor presidente del conglomerado de turismo de Montevideo Representantes de la actividad empresarial De la prensa especializada Docentes Amigos todos Sin duda, esta es una instancia que nos tiene que llamar a reflexión Esta es una instancia en la cual tenemos que valorar este legado del que somos responsables de cuidar y desarrollar Entonces, nos pareció especialmente oportuno y necesario convocar a especialistas en el tema, en el tema central que tiene que ver con el turismo y el agua, el agua y el turismo Por lo tanto, y con mucho gusto, vamos a estar disfrutando de los aportes de este panel de especialistas Gracias a quien especialmente reitero nuestro agradecimiento Muchas gracias y muy feliz día del turismo para todos Bueno, damos la bienvenida a nuestra mesa al ingeniero Juan Peregalli, jefe del departamento de misiones al ambiente de INAM Agradecemos las palabras del Magister Andrade e invitamos a hacer uso de la palabra al Vice Ministro de Turismo y Deporte, el doctor Antonio Carambula Buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá, en la Casa de Estudios Que en algún momento también fue mi casa capaz que algún día Bueno, Ricardo Maíz, placer, Aisler, placer también estar acá Y a Gabriela, que les agradecemos más seguido, amigos de la mesa Presidente del Compromerado, amigos del turismo Y bueno, a los estudiantes que hoy nos están acompañando Este, bueno, tenemos también el nuevo compañero del Ministerio Y a pesar de que hoy, este, nosotros somos el Ministerio, estamos el guardia Pero es el día del funcionario del Ministerio del Turismo también Así que bueno, tenemos que reconocer acá el empuje de la arquitecta Báñez y la doctora Chilazo Pero bueno, un placer estar acá Para hablar, para recordar, para celebrar Hemos celebrado el Día Mundial del Turismo Uruguay, ustedes saben, es un país que ha tenido un crecimiento sostenido En los últimos años, producto bruto hace 10 años Que crece por encima de la media latinoamericana Un promedio de un 6%, algo que era Nada común en los anteriores Ese crecimiento también ha llevado a que tengamos un nivel de sentido Histórico, por lo bajo En torno al 6, 6,5% Y en esto ha tenido mucho que ver, sin duda, el turismo Uruguay se ha diversificado Sus exportaciones tradicionales, como el caso de la carne Le han agregado mucho valor Como bien dice el Ministro Aguerre Había de hablar de que la carne Porque exportar carne, desexportar, como él dice Es muy discutible Hoy nuestra carne tiene mejora genética Tiene mejora de la calidad de nuestro suelo Mejora en la alimentación Tiene trazabilidad, nada más y nada menos Que nos ha permitido a mí abrir mercados en todo el mundo También todo lo que tiene que ver con la industria del software Con la logística, con la industria forestal Y lo que tiene que ver con el turismo La venta de servicios turísticos Ha contribuido mucho a ese crecimiento Estamos hablando de que Según los datos que tenemos De acuerdo con nuestra cuenta satélite Habitada probablemente Podemos decir que el turismo Aporta en el entorno del 6 Hasta el 7% del producto bruto Algo que nos termina sorprendiendo a todos Somos de los pocos países del mundo Que reciben prácticamente tantos turistas Como habitantes tienen Estamos hablando de cifras superiores a los 3 millones A los turistas, los crucedistas Y un montón de, sobre todo brasileros Que llegan a las fronteras secas Y que no los contabilizamos Ingresan más de 2.000 millones de dólares al país Se generan entre empleos directos e indirectos Unos 150.000 puestos de trabajo Y además tenemos otra área Que tiene que ver con el crecimiento del país Que es la captación que tiene el turismo En materia de inversión extranjera directa Para que se hagan una idea El año pasado Aprobamos proyectos por valor superiores A 350 millones de dólares Estamos hablando de más de 50 proyectos Aprobados el año pasado Con la particularidad Por primera vez en mucho tiempo también Es que estos proyectos No se afincan pura y exclusivamente En el sur y este del país Como en la tradicional Montevideo-Monteleste Sino que el año pasado Aprobamos proyectos en 10 departamentos Y podemos decir que tenemos ofertas de calidad Hotelera En materia turística En Antigas En Ribera En Flores En Salto Cuando antes prácticamente Todo se concentraba algo En la zona termal En Colonia Montevideo Y Maldonado En particular Junta del Este Bueno, de hecho hoy El equipo del Ministerio La medida se ha trasladado A Salto A la zona de Arapey Donde hoy se inaugura El nuevo hotel De categoría 5 estrellas La zona de Arapey El segundo En Arapey Bueno, como el tema En el acuerdo del agua También nos pareció adecuado Coordinar la fecha En la inauguración Y hacerlo justamente En la zona termal Así que tenemos que Mejorar la calificación De nuestros recursos humanos Y bueno, esta tarea Que está haciendo la Católica Y el esfuerzo Que están poniendo Muchos de ustedes Para esa línea Mejorar nuestras infraestructuras Lo que hicimos En la experiencia recién Y tenemos que Diversificar la oferta De centralizar Estamos muy concentrados En el sur Y en el país todavía Y estamos muy segmentados El turismo En los meses de verano Con lo cual Algunos planes de desarrollo Que tenemos Sobre todo vinculados Al desarrollo Del turismo Con el ámbito fluvial Creo que es algo Más a referencia La doctora Chinazo Para esa línea Y además se relaciona Como nunca con el agua Porque Como ustedes sabrán La Organización Mundial del Turismo Que es Que define Que el 27 de septiembre El diálogo del Turismo Definió Este año Como lema Del diálogo del Turismo Turismo y agua Proteger nuestro futuro común Y bueno Sin duda El agua Es un recurso Vital para nuestra vida Tenemos que preocuparnos Por la calidad Por la disponibilidad Del agua Y también Es un recurso Que disfruten Y en nuestro caso Nuestra falta turística Que durante muchos años Fue prácticamente Limitada El sol y playa Tenía que ver Y tiene mucho Poder con el agua Y el desarrollo Que estamos haciendo En el interior del país Está muy vinculado también Al disfrute De nuestros ríos Así que por ahí Nos cierra a todos Con esta celebración Que dispuso La OMT Nosotros tenemos que aprovechar Y posicionarnos Porque estamos muy bien En mantener el agua Para que se hagan una idea Uruguay Es el único país De la región Que no tiene cólera Y eso es muy valorado Por los turistas Y eso tiene que ver Con la calidad Y disponibilidad De nuestra agua también Y nos preocupamos mucho Supongo que los compañeros De mesa Lo van a hablar Hoy Se están comenzando A implementar Un montón de medidas Para la protección De nuestros recursos De agua La protección De nada más y nada menos Que el guaraní ¿No? Todo lo que se está trabajando En el acuerdo con Argentina Con el acto Y con Argentina y Brasil Así que bueno Por ahí también Tenemos mucho que hacer Y aprovechar esta oportunidad Que nos da La organización Mundial de Chile De Chile Y nosotros lo que tenemos que hacer Es trabajar Por una oferta de calidad Mejorar Mejorar Y hidrocinicar Nuestros productos Y dentro de eso Lo reitero Es muy importante La calificación La calidad De nuestros recursos humanos El turismo Se gana la promoción Se gana el trabajo En ferias Pero también se gana Del mano a mano Es muy importante Fidelizar a los turistas Y en eso Ustedes Como recursos humanos Vinculados al turismo Van a tener una tarea Muy importante Y justamente Que el turista vuelva Que nos recomiende Y que nos fidelice Seguimos a seguir estudiando A escuchar La mesa de ronda Seguramente nos va a ilustrar a todos Y bueno Para todos Felicidades Agradecemos Las palabras Del viceministro Y vamos ahora A escuchar Las palabras De la coordinadora De la licenciatura En dirección De empresas turísticas La señora Teresa Rusi Buenos días Gracias a los integrantes De la mesa En un mensaje especial Con motivo del Día Mundial del Turismo 2013 El secretario general De las Naciones Unidas Ban Ki-moon Afirmó que El Día Mundial del Turismo De este año Pone de relieve La responsabilidad Que tiene la industria Del turismo De salvaguardar Y gestionar El agua De manera inteligente En este año Internacional De la cooperación En la esfera del agua Instó a los establecimientos Turísticos A que reduzcan El consumo Y mejoren La gestión De los desechos Y exhortó A las personas A que contribuyan Adoptando decisiones Que tengan en cuenta El medio ambiente Cuando viaja El Día Mundial del Turismo Es una oportunidad Única Para llamar La atención Sobre el agua Como activo Y como recurso Así como Sobre las medidas Necesarias Para afrontar El reto del agua Esto lo dijo El Secretario General De la OMT La Organización Mundial Del Turismo Taleb Refine Premio a quienes Trabajan en el sector Turístico A que se unan A nuestra campaña Del Día Mundial Del Turismo Y a que sigan Buscando soluciones Innovadoras Para garantizar Que el turismo Contribuya Contribuya al acceso Sostenible A los recursos Hídricos En el mundo Entero Como parte De las celebraciones Del Día Mundial Del Turismo En Maldivas Donde se está Desarrollando En este momento La celebración Principal De la OMT Un grupo De reflexión Sobre el turismo Y agua Reunirá Agentes turísticos Públicos Y privados Expertos En el ámbito De la preservación Del agua Y a expertos De medios De comunicación Para abarcar El desafío Global Del agua Uruguay No es ajeno A esta temática Y desde diferentes ámbitos Se han integrado Acciones Para contribuir Al desarrollo De un turismo Cada vez más Responsable Y amigable Con el entorno El ambiente Y las personas Por ejemplo Lo mencionaba hoy El director De la licenciatura Esta semana Se lleva a cabo En la ciudad De Maldonado El séptimo Encuentro Nacional De turismo En espacios Rurales Y naturales Y el sexto Congreso Nacional De áreas Naturales Protegidas La Universidad Católica Del Uruguay Y la institución Colvin A través De la licenciatura En dirección De empresas turísticas De las facultades Ciencias Empresariales Está presente Nuestros encuentros Desde la integración Del comité organizador Y la integración De la comisión Que ha estudiado Y ha propuesto Una normativa específica Para la regulación Del establecimiento De emprendimientos turísticos En áreas protegidas Desde este mismo compromiso Nos es natural Invitar a la comunidad Académica Actores públicos Y privados A reflexionar Sobre los temas Que hoy preocupan Y ocupan El quehacer De un sector productivo De significativa importancia En el desarrollo económico Y social De nuestro país El panel propuesto Tuvo como motivación Hacernos eco De esta convocatoria Que la Organización Mundial Del turismo Ha lanzado Y aportar Desde nuestro lugar Información Sobre cuál es la realidad Del tema En nuestro país Muchos desconocemos La dimensión Del concepto De la hidrografía Y es en esta oportunidad Que les pedimos A los actores referentes Que nos ayuden A avanzar En este conocimiento Desde distintas perspectivas Procurando que al final De las presentaciones Nos llevemos Alguna idea De cómo cada uno Desde nuestro rol Nuestra ocupación O nuestro espacio Podamos contribuir A cuidar Y proteger Nuestro futuro común Anoche La ministra En la celebración Del día Del turismo Que refería Gabriel En la cámara De turismo Hablaba de la industria De la paz Y ese es un concepto Que nosotros Hacemos propio Y queremos compartir Para que todo el trabajo Vinculado al turismo Además de celebrar Un derecho humano También contribuya A esa industria De la paz Gracias Agradecemos las palabras De la coordinadora Teresa Ruzzi Y ahora proyectaremos El video De la Organización Mundial del Turismo Conteniendo el mensaje Para este día Que celebramos hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al ingeniero Luis Reolón, director de la División de Evaluación de la Calidad Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. El ingeniero Reolón es coordinador de la componente de calidad de agua del Plan Nacional de Recursos Hídricos, representante técnico nacional en el grupo Cantidad y Calidad de Agua del programa Marco de la Cuenca del Plata. Fue coordinador técnico del proyecto para la protección y desarrollo sostenible del sistema acuífero guaraní, representante técnico por el área de calidad de agua ante la Comisión Administradora del Río Uruguay. Bueno, buen día. Muchas gracias por darnos la oportunidad a los organizadores de poner sobre esta temática, muy amplia por cierto. Y bueno, esperemos que de alguna manera también podamos contribuir a la carrera, a los alumnos para que de alguna manera puedan ahondar después seguramente sobre esta temática. Porque evidentemente en el lapso que vamos a hablar va a ser un poco lo que podamos transmitir sobre un tema tan vasto y tan interesante y tan importante para la humanidad y sin duda para el Uruguay. Yo adhiero un poco lo que decía la coordinadora de la carrera, cada uno desde su rol. Nosotros no tenemos un rol turístico, tenemos hoy en día la posibilidad de trabajar en la protección y en los planes y programas para la protección de los recursos naturales desde la órbita del Ministerio. Y bueno, en especial el agua es una de las matrices ambiental o quizás la matriz ambiental más importante, aunque a los ecólogos no les gusta porque en realidad todas son importantes porque todas hacen parte del sistema. Bien, el turismo de alguna manera entiendo es una actividad que a primera vista o por lo menos desde hace mucho tiempo atrás alguien podría decir, bueno, es una actividad que no ejerce demasiada presión sobre el ambiente. Sin embargo, con el crecimiento que ha tenido, que hoy se mencionaba el turismo en el Uruguay y en el mundo, entiendo, aunque no es mi materia, pero sí sabemos de los números del Uruguay que ha tenido un crecimiento sostenido. Hoy prácticamente creo que andan los dos, tres millones de visitantes. Es una presión muy importante para todos los recursos naturales y en especial también creo para el agua. Es una presión importante para el agua superficial y también, digamos, agua dulce, un poco más de la demasiada utilidad, pero también para el agua subterránea, termal, como se mencionaba hoy, el turismo termal, que es tan importante también para el país, yo casualmente, como se indicaba anteriormente, trabajé seis años en el proyecto del acuífero guaraní y por lo tanto tengo bastante conocimiento de la causa, de la temática y se trabajó mucho también en el proyecto, en la parte hotelera, en el litoral, digamos, para tratar de concientizar sobre el tema del agua subterránea en el país, o en este caso en la región. Bueno, así que, digamos, el agua es un bien que nos lleva de alguna manera o nos obliga o nos compromete a que, digamos, con el manejo de todas las actividades deberíamos todas tender hacia un manejo sustentable. Entonces, obviamente, el turismo, creo que eso, quienes trabajan o quienes estudian, saben, lo tienen más presente que yo, en el sentido de que, si no le damos sustentabilidad al negocio, el negocio se derrumba. En el Uruguay, entiendo, creo entender, de que uno de los aspectos diferenciales en materia de turismo, además de la calidad de la gente, bueno, todas esas cosas que normalmente se promocionan, nosotros nos promocionamos también como Uruguay natural. Y ese concepto, acuñado ya hace unos años, creo que deberíamos, de alguna manera, defenderlo de todas formas posibles. Bien, yo voy a hablar, digamos, un poco sobre qué, como decía, sobre el rol nuestro, qué es lo que hacemos más o menos hoy para dar un pantallazo para la protección del agua en el Uruguay. En principio, un pantallazo muy simple sobre el agua en el planeta. El agua, como pueden ver, hay una gran división entre agua salada y agua dulce, o sea, el agua salada en general no tiene más aprovechamiento que el recreativo, pero, sin embargo, hoy las tecnologías también están llevando a utilizar desde el agua salada también la potabilización en algunos lugares del mundo. Pero bueno, digamos, a costos razonables, y eso el gerente general de Ose lo conoce mucho mejor que yo, tenemos el agua dulce, solamente un 3% del agua del planeta, y de ella hay una cantidad que en realidad es de muy poca accesibilidad, y en realidad tenemos, entre ríos y lagos, un porcentaje muy menor de esto. O sea que en realidad estamos en una situación frágil en el mundo con respecto al agua dulce y la accesibilidad y la que es usable de alguna manera para potabilizarla, o para otros usos, que no sé qué, de riego, etcétera, etcétera, industrial. O sea, ¿dónde estamos? También tenemos que saber dónde estamos parados. Estamos parados en la cuenca del río de la Plata, donde tenemos, digamos, como siempre se dice, estamos aguas abajo del sistema, por lo tanto, somos bastante receptor de algunas actividades que hacen nuestros países amigos acá aguas arriba, pero bueno, es una red hídrica potente, y no por ello quiere decir que no sea frágil, y también aquí hay un trabajo importante que se hace, que se conoce poco, pero los países trabajan en el programa marco de la cuenca del Plata, estamos tratando de coordinar acciones, ya estamos monitoreando la calidad de agua de los ríos, nosotros hicimos recién el primer monitoreo en el río Uruguay, pero comenzamos una tarea del monitoreo para saber cuál es la situación de la calidad de todo este sistema. Por otro lado, también, estamos parados arriba del acuífero guaraní, y el acuífero guaraní, básicamente, tiene este contorno, que lo estoy marcando acá, y bueno, el Uruguay tiene, digamos que al norte del río Negro, básicamente, por debajo del acuífero guaraní, que es una gran reserva de agua, también utilizable como agua potable, o se la utiliza en algunas ciudades, con algunas problemáticas, pero que también es utilizada como fuente de recreación, como ustedes conocen, termal, de acuerdo a la profundidad que tiene en el lugar donde se alumbra, es decir, el grado de calentamiento del agua, en realidad, y responde al grado geotérmico de la Tierra, esto no tiene ningún misterio, cada 30 o 33 metros, no recuerdo muy exactamente cuál es el dato, hay grados más de temperatura, y estos son pozos de más de mil metros de profundidad, por lo tanto, andamos 30 grados por arriba del promedio de la superficie, que son 15, por eso el agua sale con 40 grados de temperatura, pero hay que cuidarlo también, porque también es un sistema que si bien no es de tanta fragilidad, que toda la problemática que se pueda generar en un recurso como este, como cualquiera de aguas subterráneas, todo deterioro que se haga es prácticamente irreversible, entonces hay que cuidar de que no le ingrese contaminante, que no ingrese sal, etc. Bien, quería, lo había comentado, que me parecía importante que conocieran, porque quizás, como no es el ámbito de muchos de los que están acá, cuál es la, digamos, la normativa o la institucionalidad que hay en materia de agua hoy en día en el Uruguay, eso ha cambiado, en pocos años ha cambiado mucho, a mi juicio, el Uruguay pasó de tener una institucionalidad del agua que estaba muy fraccionada de distintos organismos, con su visión particular, a tener una visión un poco más concentrada en un organismo, en un ministerio de ambiente, bajo dos direcciones, la dinama y la dinagua, para lo que son, delinear las políticas en materia del agua, no así en otros aspectos, como por ejemplo en el uso, etc., cuando tenemos organismos como OCE, tenemos otros usuarios. La ley del año 2009, esa que figura ahí, 18, 6 y 10, generó la política nacional de aguas y dividió al país en tres cuencas principales, que son las que están ahí, la del río Uruguay, que incluye la río Negro, porque es simplemente el río Uruguay, la que está en verde oscuro, la amarilla es la cuenca de la runa Merín, y la que está en rosado es la cuenca del río de la Plata y frente marítimo, como eso está en la ley, y generó una estructura institucional que hoy recién está en implementación, aunque diría que este año ha sido el año clave de la implementación y se han dado una cantidad de pasos en esta dirección, y generó un Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, que no está funcionando, esto no está implementado, pero sí, los tres consejos regionales de recursos cídricos, que son los tres consejos que responden a las tres áreas que mencionaba anteriormente, la Luna Merín, el sur, el Frente Marítimo de la Plata y el río Uruguay, y debajo, dependiendo de estos consejos regionales, se generan las comisiones de cuenca. Entonces, la gestión hoy en el Uruguay está mirando hacia lo que en muchos lados del mundo ya existía hace mucho tiempo, que es las comisiones de cuencas hidrográficas y de acuíferas. Hay varias comisiones de cuenca ya creadas, yo diría que arriba de cuatro o cinco o seis días también, los consejos están todos creados y funcionando, y bueno, es una institucionalidad que creo que es adecuada para la protección y para estar arriba del recurso, mucho más adecuada que era lo que se hacía anteriormente. La primera comisión de cuenca que se creó es la comisión de la Laguna del Sauce, de la cual me toca presidir la comisión. Pero bueno, hoy en día tenemos también la comisión del río Santa Lucía, que es muy importante para el Uruguay. Las cuencas de recursos hídricos, básicamente las podemos distinguir en seis principales en el país, además de la determinación que se tomó de las tres, digamos, las tres que figuran en la ley son porque de alguna manera son también transfronterizas, es decir. Y bueno, tenemos la cuenca acá al sur, la cuenca oceánica, la Laguna Merir en Santa Lucía, el río Uruguay y el río Negro. Bueno, bien, ¿qué hacemos o qué dejamos de hacer también para tratar de monitorear y ver en qué estado se encuentran los cursos de aguas en el Uruguay? En realidad es una tarea compleja, complicada, le digo, hace muchos años que estoy y no es nada fácil porque uno tiene que tratar de priorizar la tarea porque evidentemente Uruguay tiene una red hídrica muy vasta y eso genera que no se pueda atender todo de la misma manera. Entonces lo que hay que hacer es una tarea de prioridades. Y bueno, hay algunas prioridades, yo no las puse ahí, pero por ley se toma como prioridad el río Santa Lucía, el río Negro y el acuífero Guaraní. Eso, digamos, sería un poco la prioridad máxima en materia de recursos hídricos en el Uruguay, pero después la realidad nos lleva a que tenemos también otra serie de problemáticas. Y bueno, hoy en día estamos monitoreando lo que figura acá, el río Guaraní, el río Negro, el río Santa Lucía, el río Uruguay en la zona de UPL, el río de la Plata en la zona donde se está implantando Montes del Plata, el río de la Plata y el océano en toda lo que es la bañabilidad, eso quiero hablar porque también tiene mucho que ver con el turismo. Este, aunque con el turismo estival, hay algunos aspectos menores, la laguna del Sauce y el río Uruguay, como comentaba en el programa marco del río de la Plata, en la cueca de la Plata. Ahí están un poco todos los, no se ve demasiado bien, pero están todos los programas de monitoreo acá en el río Uruguay, acá esto que está en amarillo son los puntos de monitoreo en el río Negro, ahora les voy a mostrar en particular brevemente cada uno, pero esto es para dar una imagen de todo el territorio. Acá esto es el monitoreo del río Santa Lucía, acá está el monitoreo de toda la costa de Uruguay, la bañabilidad de Platas, acá está el monitoreo de UPM, el monitoreo de Montes del Plata, el monitoreo de la cuenca de la laguna de San Salvador, y acá hay monitoreo programado de los afluentes de la laguna Merín, que no estamos haciendo y que es una zona de mucha presión agrícola. Ahí tenemos el río Cuarén, cinco puntos de monitoreo, el río Negro, que tiene más o menos unos 12, 14 puntos de monitoreo, de toda su extensión, el Santa Lucía, todos estos puntos de monitoreo, bueno, ahí se le nota la imagen en un lugar, estos son los monitoreos de UPM, que son 16 puntos de monitoreo, con una carga importantísima de parámetros, porque además el monitoreo, además de las estaciones de monitoreo, bueno, quizás no conozcan lo que es un programa de monitoreo, pero un programa de monitoreo de alguna manera se monitorea, se toma muestra de agua en estaciones definidas por cierta problemática, y en ellas se toman además muestras de agua para hacer una cantidad de parámetros. Dependiendo de la problemática, muchas veces algunos monitoreos son más simples, porque los parámetros apuntan directamente, por ejemplo, a saber el nivel de nutrientes, de nitrógeno y fósforo que hay en algún curso de agua, pero en otros, cuando hay una industria como es UPM, uno tiene que monitorear algo así como, más de una centena de parámetros, y además se monitorea el curso de agua a nivel superficial, intermedio y sedimentos. Es una tarea compleja. Esto es lo de Monte del Plata, que también tiene una docena de puntos en el entorno, y esto es el monitoreo de bañabilidad de la costa, que es un monitoreo que el Ministerio hace de hace muchísimos años, diría más de 20, 25 años, incluso anteriormente viniendo de otro Ministerio, que era el Ministerio de Transporte. Y acá yo ya estoy cerrando, pero quería detenerme un poquito, porque me parece que estas cosas también son bastante caras al turismo, creemos que de alguna manera también necesitamos que toda la sociedad sea consciente del valor de estas cosas. Nosotros estamos tratando de evolucionar en este proceso del monitoreo costero y estamos intentando dar una participación mayor a todas las intendencias costeras en este programa, y además queremos pasar a una fase que no sea solo el monitoreo de la bañabilidad de la costa. O sea, lo que hacemos hasta el año pasado es monitorear coliformes en la calidad del agua, con lo cual da, de acuerdo a una norma, nos da el grado de aptitud para el baño que tiene la costa a distintas playas. Eso, como dije, hace muchos años que se hace y hay un seguimiento y evolución de las distintas playas. Pero entendíamos que teníamos que dar un paso mayor y vamos a monitorear algunos parámetros que no son solo los bacteriológicos y vamos a intentar monitorear, digamos, hacer un monitoreo de alguna manera que tenga una mayor calidad para el usuario. Y eso, ahí viene mi transmisión del tema, porque en realidad entendemos, entiendo, y lo que hemos hablado muchas veces, que incluso hemos invitado al Ministerio de Turismo, ha estado en todos los esfuerzos que estamos haciendo, es que yo creo que Uruguay tiene ahí un aspecto diferencial que le puede dar al turista, de alguna manera mostrando que hay un seguimiento de la calidad de agua contera, que no es común en el mundo. En algunos lugares, en Europa está todo bien, pero en la región no es un tema común. Entonces yo creo que nosotros tenemos que sacar partido de esto. Y ahora estamos tratando de sumar un programa de vigilancia ambiental visual de playas. Y ya lo hicimos el verano pasado, implementamos como piloto en 30 playas, las que están acá, en toda la costa. Y fundamentalmente nos centramos en dos aspectos. En aspectos de floraciones alcales, es eso que a veces queda en la costa, el agua queda con color verde, y que de alguna manera genera problemas en la vaniabilidad, irritación de la piel, etcétera, etcétera. Y que es muy común, no tanto en las clases oceánicas, sino más en las de estuario. Y bueno, hicimos un trabajo que costó mucho, honestamente costó muchísimo, pero se hizo, donde participaron los guardavidas de las distintas intendencias de la costa, haciendo un, como dice ahí, un monitoreo visual todos los días, bajo un protocolo, para saber cómo había desfloraciones alcales en la costa, y los resultados son los que están acá. Pero bueno, no interesa demasiado, pero uno puede ver que en Colonia, en San José, y en Montevideo, incluso en Canelones, tenemos un 10, 11, o incluso 30% del tiempo en las playas que se monitorearon con presencia de floraciones alcales, que no es menor. Y por último, este programa también abarcó aspectos, otros fenómenos ambientales que no eran la floración alcales, sino, por ejemplo, la mortandad de peces, manchas, por ejemplo, aparición de algunas especies no comunes, por ejemplo, lugares donde la gente hace uso de la costa a través de rodado, bajando con vehículos, todas las cosas, digamos, agresiones a la costa. se hizo en este mismo programa y ahí tenemos un poco el avance del resultado, porque esto todavía oficialmente no está, pero lo tenemos ya armado. Lamentablemente, la imagen no es amplia para que se vea, pero bueno, acá están un poco todos los eventos que se registraron. Fundamentalmente, se registró presencia, bueno, esto es común, pero de medusas, registramos la presencia de medusas porque también queremos estudiar, esto vamos a tratar, a ver, este año vamos a tratar de profundizar, porque las medusas, algunas son, no pasa nada, pero algunas son complicadas, y entonces queremos también saber cuál es la situación de esa. Bueno, mortandad de pese, aparición de tortugas y fundamentalmente, como comentaba, delfines en muchos lugares acá de la costa y fundamentalmente, como comentaba también acá, más en el este, el uso de la costa por rodados, cosa que entendíamos si es una agresión. Entonces, bueno, yo finalizo acá, pero quería dar este mensaje que de alguna manera, evidentemente, de nuestro rol, cada uno, todos estamos en el mismo barco, en realidad, nosotros también, este, intentamos contribuir a que el país tenga una mejor imagen, una mejor calidad de vida, y bueno, creo que desde el turismo, con toda la, digamos, la gestión, la gestión bien hecha y sustentable, va a apuntar a que los problemas sean menores. Bueno, muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Reblón y es el turno de invitar ahora al ingeniero Danilo Ríos, gerente general de Obras Sanitarias del Estado. El ingeniero Ríos es ingeniero civil, opción hidráulica y sanitaria de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, magíster en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería, funcionario de Obras Sanitarias del Estado de Uruguay, ocupando distintos parros de relevancia desde su ingreso en 1989. Desde diciembre de 2006 se desempeña como gerente general de la empresa. Buenos días para todas y para todos. En nombre del directorio de Obras Sanitarias del Estado, un saludo para toda la gente vinculada al turismo en este día tan especial y el agradecimiento a la Universidad Católica y a la Facultad de Ciencia y Empresarial por habernos invitado a esta presentación y a la organización del evento. Muchas gracias también. Bueno, nosotros vamos a hacer una presentación muy parecida a la de Luis, pero vinculada al agua potable. Vamos a hablar un poco del agua en el mundo y luego contextualizarla como estamos acá en el uruguay en ese tema. Previamente, comentarles algo de nuestra empresa, Obras Sanitarias del Estado, que es una empresa muy conocida acá en el país, de las más grandes junto con el resto de las empresas públicas. Es responsable del suministro de agua potable en todo el país y del saneamiento en el interior, aunque en Montevideo el saneamiento es responsabilidad de la Intendencia de la Partida Britán. Es una empresa con una historia muy grande. Por el año 1871 el servicio de agua potable se instauró acá en el país y fue una empresa privada, una empresa inglesa hasta el año 1950 y OCE aparece en el año 1952, o sea que tiene más de 60 años de continuidad, pero continuando de alguna manera la gestión de aquella empresa inglesa cuyas instalaciones, muchas de las instalaciones todavía los acompañan y son muy útiles en una parte importante del país. Atendemos unos 550 sistemas de agua, un sistema de agua para que tengan una idea, con Tevideo, y después ciudades cada vez más pequeñas, capitales departamentales, pueblos, villas y hasta parajes de hasta 30 a 40 casas en el interior del país. Son 550 sistemas que hay que atender desde todo punto de vista. Con unos 4.300 funcionarios una facturación de unos 400 millones de dólares anuales que nos da una capacidad de inversión de unos 100 millones de dólares para invertir en todo el país para mantenimiento y para nuevos sistemas. OCE se financia exclusivamente con la tarifa. En este país es muy especial porque todas las inversiones vinculadas a agua y saneamiento provienen de lo que se recauda por ese concepto. No hay subsidios externos. Bueno, en cuanto al agua en el mundo, hablar de los objetivos del milenio es un gran desafío el abastecimiento de agua en el mundo de hace muchos años. Se establecieron en el año 2000 algunas metas, algunos indicadores y algunas metas para cumplir con base en 1990 para cumplir hacia el año 2015. Son muchos, pero particularmente en lo que refiere al agua potable y al saneamiento que es lo que nos compete, la meta número 10 es reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua segura y saneamiento básico. Una distinción, acá cuando hablamos que una persona tiene agua potable nos referimos a que tiene agua potable en su vivienda, pero los indicadores mundiales se refieren a que la persona consume agua potable no solamente en su vivienda o por ahí que accede al agua ya sea trasladándose o yéndola a buscar o por medio de otro sistema. Con respecto al agua potable los objetivos de milenio mirando el mundo en general van a ser cumplidos porque en el año 90 teníamos un 24% de la población que no tenía agua y la proyección al año 2015 es que solamente un 8% de la población mundial no va a tener agua pero si lo miramos en números es muchísimo estamos hablando de por encima de 600 millones de personas que no van a tener agua en el año 2015 a pesar de haberse cumplido de proyectarse el cumplimiento de estos objetivos del milenio en la actualidad el número más cercano que hay en el 2010 hay 780 millones de personas que no acceden al agua potable y muchísimo más que no la tienen en su vivienda por supuesto. Dilución de agua potable en el mundo en cuanto a coberturas bueno el mayor problema lo existe en algunas zonas de América y particularmente en el África pero si vamos a lo que es la cobertura a nivel urbano y a nivel rural vemos que el mayor de los problemas está en las zonas rurales y lo mismo ocurre acá en Uruguay en las zonas urbanas prácticamente hay cobertura total de agua y el gran desafío para los próximos años es seguir dando agua a los sistemas rurales cada vez más pequeños del interior del país bueno por lo tanto podemos concluir que el acceso al agua potable en el medio rural es un desafío que debe enfrentar los estados en los próximos años incluidos los países desarrollados y países como los nuestros bueno pero como estamos en el Uruguay bueno el Uruguay como decíamos recién en capitales departamentales incluida Montevideo hay más de un 99% de cobertura con el criterio de cobertura que recién decíamos y ese poco que no hay nunca hay cobertura pero el 100% es gente que se va trasladando del campo a la ciudad y que por ahí no tiene todavía el servicio que lo ha solicitado etcétera etcétera de la población nucleada o sea la gente que está formando parte de poblaciones tenemos un 98% de cobertura comparando con el mundo es un 80% de la cobertura a nivel mundial de la población nucleada y el 93% de la totalidad del país esto es decir que si nosotros contamos toda la gente que tiene agua de OCE en su vivienda con respecto a la totalidad de la población del país estamos en un 93% comparando con el mundo esto es un 54% a nivel mundial solamente el 54% de la gente tiene agua en su vivienda fíjense que número importante que número significativo cuando nosotros acá en el país no tener agua en su vivienda es un problema que lo vemos como muy grave y el 86% en América Latina que está por encima de la media mundial algunos datos del agua potable de Uruguay bueno tenemos unos 15.000 kilómetros en las redes de agua y está el ejemplo ahí de que el mundo tiene 12.000 kilómetros si colocamos un cañito a continuación del otro atravesamos el mundo lo cual representa inversiones muy importantes desde 1871 que se están colocando pero también un desafío permanente en cuanto al mantenimiento nosotros hace cuestión de 3 o 4 años cambiamos los caños de la Ciudad Vieja que son solamente 30 kilómetros y tuvo una inversión de 5 millones de dólares y son inversiones que no se ven mucho porque en definitiva uno va a cambiar las cañerías de la Ciudad Vieja va a gastar 5 millones de dólares y molesta a la gente críticas de la prensa porque la calle está rota la intendencia que la rompimos el pavimento etcétera entonces es un problema y después cuando uno va a inaugurar no tiene nada para inaugurar está todo bajo tiempo entonces no es una una empresa muy atractiva desde el punto de vista pero bueno una empresa muy humana muy vinculada a la salud tenemos aproximadamente un millón de clientes de agua de los cuales el 50% más de un gasto en Montevideo unas 72 plantas potabilizadoras y producimos anualmente unos 320 millones de metros cúbicos es decir un kilómetro por un kilómetro un volumen de un kilómetro por un kilómetro por 320 metros de altura de lo cual el 90% proviene de ríos arroyos y lagos y el 10% del agua subterránea utilizando parte como decía Luis de la cuífera guaraní en el norte del río Uruguay y el 60% del agua del país proviene de la planta de los corrientes que vamos a mostrar porque es un lugar que está clasificado como patrimonio histórico porque hay una construcción acá que no se ve en la foto pero se puede visitar el día del patrimonio que es una planta de 1871 que está intacta en las primeras instalaciones de bombeo de agua del sistema de Montevideo es un lugar muy visitado desde el punto de vista turístico los invitamos a que lo visiten bien en cuanto a las zonas rurales que como decíamos que es el mayor desafío los últimos indicadores con el censo del INE del año 2011 y la encuesta continua de hogar del 2012 del INE los indicadores con mejor evolución han sido la disponibilidad de agua potable además de otros como la educación y la vivienda sin embargo como bien dice más abajo sigue siendo un desafío para el Uruguay aumentar la cobertura de esos sistemas que les quiero decir lo siguiente que todos los sistemas que resta por instalar agua potable son deficitarios desde el punto de vista del retorno de la inversión un sistema por ejemplo como el que construimos hace poco en Punta del Parado en 33 costó arriba de 500 mil dólares y abastece a 30 viviendas para que se recuperen en 30 viviendas y en 2 mil dólares por lo que se paga de agua requería muchísimos años entonces existe acá en Uruguay lo que se llama el subsidio cruzado que las zonas deficitales son cubiertas por lo que se recauda en zonas superhabitales como este vio Punta del Este bueno en cuanto a la calidad del agua bueno distinguir en lo que es calidad de agua potable y calidad de agua bruta se ha hablado mucho en los últimos tiempos respecto a la calidad del agua pero una cosa es la calidad del agua bruta como bien decía Luis que existen los planes de monitoreo acá en el país pero otro es el agua potable y desde 1890 que se potabiliza el agua en el país o sea que ya en el año 1890 el agua del río de Santa Lucía no se podía tomar directamente una epidemia de cólera justamente en el año 1890 obligó a que las autoridades en aquel momento le exigieran a la compañía inglesa que potabilizara el agua y ahí comenzó una historia muy rica para el país que es la potabilización del agua la normativa en el país es una normativa muy buena es del año 2011 basada en las guías las últimas guías del año 2011 la cuarta edición de las guías que son documentos que emite la Organización Mundial de la Salud para que cada país emita sus normas o se tiene un laboratorio altamente especializado que sea modernizado o sea equipado con equipamiento muy moderno con gente especializada y hemos construido una red de 10 laboratorios regionales en los últimos 4 o 5 años con una inversión superior a 3 millones de dólares para controlar más en el lugar el agua y respetar los tiempos de mostreo que hay que enviar el agua hasta hace poco había que enviar toda el agua desde Artigas al laboratorio de Montería no tenía mucho sentido ahora tenemos 10 laboratorios en el interior del país con unos 50.000 análisis de agua anuales certificados por laboratorios porque además tenemos laboratorios de usina y no están contados acá los análisis que hacen los laboratorios regionales en Uruguay no se registran botes epidémicos de enfermedades causadas por el agua de hace muchísimos años es el único país de América Latina que no tuvo caso de cólera como bien se mencionaba se mencionaba por parte del viceministro en la pandemia en los años 90 y bueno el Uruguay se destaca en América Latina porque se puede tomar el agua de la canilla el agua del grifo como se llama en otros países es muy común cuando ustedes van a otro país que les digan que el agua no se puede tomar bueno acá en Uruguay se puede tomar desde hace muchísimos años no es un tema nuevo el agua es muy controlada y bueno y cuenta con excelentes indicadores de calidad comparable con los estándares más exigentes a nivel mundial y recalcar que a pesar de lo que se ha mencionado muchas veces con temas alarmistas con respecto al agua porque todo lo relacionado con el agua genera siempre un poco de alarma bueno acá nunca se detectó a pesar de de lo que han crecido los cultivos como se ha mencionado y la agricultura y la ganaría nunca se detectó en el agua en ningún servicio de oce una toxina liberada por un alga nunca se detectó ninguna y tampoco se detectó ningún nivel de agrotóxico por encima de los valores que recomienda la OMS por eso queremos transmitir esa tranquilidad en forma permanente nuestros indicadores están disponibles para aquellos que lo quieran mencionar pero aparte de la calidad para tener un servicio confiable de agua no alcanza tenemos que tener cantidad suficiente en este país la dotación por persona o sea entre los 150 250 litros por habitante por día esto es importante para el turismo porque promover el turismo en un país que tenga un servicio de agua potable y deficitario imagino que sería todo un problema bueno por suerte del país esta fortaleza la tenemos y también la continuidad el agua tiene que estar todos los días cada uno de ustedes sabrá lo que es quedarse de repente unas horas sin agua o más todo un problema en Uruguay se garantiza la continuidad diaria semanal anual y también un costo razonable para que todo el mundo acceda al agua el agua tiene que tener un costo razonable o se tiene todo un sistema de subsidios para los sectores más vulnerables y eso permite ir aumentando la cobertura nosotros solamente queremos invitarlos a consumir y promover el agua de Ose que es un agua saludable y agradable así que muchísimas gracias para todos agradecemos las palabras del ingeniero Ríos e invitamos a hacer uso de la palabra al señor Juan Peregari jefe del departamento de emisiones al ambiente de Dinamo el ingeniero Peregari es ingeniero químico jefe del departamento de emisiones al ambiente división control y desempeño ambiental se formó además como especialista en calidad y gerencia de gestión ambiental participa también del control ambiental de industrias y emprendimientos que pueden generar impactos en el ambiente planificación y desarrollo de las actividades de monitoreo conjunto de la planta Orión UPM ex-Botnia llevadas adelante por Dinamo en el marco de los planes de monitoreo del río Uruguay de acuerdo a las notas reversales firmadas por los gobiernos de la República Oriental de Uruguay y la República Argentina en 2010 bueno buenos días la presentación que voy a hacer es complementaria a la que la resolución es de la biodiversidad de lo básicamente yo estuve hablando de todo lo que es el monitoreo lo que es la calidad del agua lo que básicamente también es previo al uso por lo que también Danilo recién a disposición de lo que trabaja Nuestro trabajo básicamente en la división de control y desempeño ambiental es por un lado básicamente controlar lo que son todo lo que son vertidos o sea los aportes de aguas residuales que se generan en los diferentes tipos de actividades que tienen que ver con las actividades que se desarrollan en el país algunas actividades que tienen que ver con el origen industrial y otras con otro tipo dentro de ello bueno obviamente que están las actividades de tipo turístico que pueden de alguna forma impactar en el agua con lo que son las aguas residuales que se generan de las diferentes actividades que se desarrollan en el país esto está en el marco también de un control más general sobre los impactos o los efectos que pueden haber sobre el ambiente de estas actividades o sea ahora estamos de buena forma convocados por el tema del agua pero además del agua existe lo que pueden ser los impactos al aire lo que pueden ser los impactos al suelo fenómenos como pueden ser por ejemplo temas de olores que obviamente cualquier actividad que se desarrolle puede impactar de forma negativa es importante un poco destacar en esto que la Dirección Nacional del Medio Ambiente viene trabajando de alguna forma básicamente en función de requerimientos externos que se han dado a partir de los últimos años diríamos que a partir del año 80 en adelante se da un fuerte incremento en lo que son las demandas por la protección del ambiente de parte de la sociedad civil y de parte de diferentes grupos que de alguna forma requieren que se intervenga de parte del Estado en la materia ambiental entonces básicamente en un trabajo que hemos hecho a partir del año 2008 en un proyecto que está financiado por el Banco Interamericana de Desarrollo vimos un poco cambiar la dimensión de lo que son los sujetos les llamamos sujetos a los emprendimientos que pueden ser empresas actividades que se tienen que controlar por los que son sus aspectos aspectos ambientales que pueden darse sobre el ambiente pasamos de un universo de sujetos básicamente hoy en día en el año 2008 estaba esto está un poco desactualizado en los mil sujetos hoy en día estamos en dos mil empresas que básicamente quedan bajo lo que es el control directo de la Dirección Nacional del Medio Ambiente y estimamos de alguna forma la necesidad de llevar un control de los diez mil entre el ambiente ¿qué marco tenemos un poco para hacer este trabajo? bueno básicamente existen dos instrumentos legales que son los decretos 3499 del año 2005 que es lo que lo que establece básicamente son procesos de autorización que tienen que llevar adelante determinados emprendimientos desde el punto de vista ambiental previo a su realización y durante su vida útil de alguna forma y después el decreto 253 que es del año 79 que básicamente establece el marco regulatorio en cuanto a lo que son la calidad de las aguas y específicamente lo que son la calidad de los vertidos que se puedan realizar a cualquier cuerpo receptor como cuerpo receptor podemos entender un curso de agua como puede ser un río un arroyo puede ser también partidos de un colector de lo cual se propieden algunos de los colectores del país en Montevideo en la independencia municipal de Montevideo en la independencia departamental ahora cambiamos la denominación y después también los otros partidos se pueden hacer obviamente al suelo que es la otra madrid donde se puedan recibir los explotantes recibidos entonces estamos en una etapa de transición en el sistema de alguna forma originada por nuevas necesidades y mayor demanda de los diferentes actores en qué sistema estamos trabajando un poco para de forma muy esquemática para entender tenemos determinados usuarios básicamente usuarios entendemos que son la sociedad civil las empresas y bueno diferentes actores o ONGs que demandan de alguna forma la protección del ambiente eso de alguna forma implica que existan determinados procesos de autorización como hacíamos en el marco de los decretos que estuve mencionando que se desarrollen actividades de control que es un poco lo que hacemos nosotros directamente que se desarrolla básicamente a través de algunas herramientas concretas inspecciones solicitudes de autocontrol estamos con de alguna forma un fuerte desarrollo de lo que es la herramienta del autocontrol como base también del control de lo que son las actividades que generan impacto sobre el ambiente atención de denuncias porque de alguna forma es situaciones arregulares que pueden ser necesarias de corregir en función de que existe una situación que no sea visible la aplicación de sanciones también que de alguna forma es un instrumento que nos ayuda también a que bueno se regularicen las situaciones y el desempeño de las empresas o las actividades de mejores también auditorías que estamos implementando está previsto en la ley general de protección del ambiente solicitar auditorías para verificar que se cumplen las condiciones de autorización o de funcionamiento de las diferentes empresas y eso también se está utilizando se están haciendo auditorías por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente también está solicitando a terceros que hagan auditorías que reporten básicamente a la Dirección del Medio Ambiente para poder verificar estas situaciones de autorización lo estamos aplicando con la minera de oro por ejemplo la actividad minera de oro que se desarrolla en el norte del país y también con la construcción de la planta de tratamiento de fluentes de Montes de Plata que se está terminando de construir en estos días a su vez identificamos que las tareas de control no solamente son lo que promueven de alguna forma que tengamos una adecuada protección del ambiente y garanticemos que las cosas funcionen bien sino que también tenemos que desarrollar actividades de promoción de mejora del desempeño entonces también es otro de los roles que de alguna forma estamos apoyando dentro de la INA que algunos ejemplos de cosas que se hacen o de actividades que se hacen para promover la mejora del desempeño de diferentes sectores actividades guías de buenas prácticas de alguna forma procedimientos actividades conductas que pueden ayudar de alguna forma a ser beneficiosas con respecto a lo que son los expertos ambientales planes de mejora también identificando de repente tecnologías o algún otro mecanismo que sea necesario implementar o eliminación también a veces de alguna práctica prohibiciones indicadores de alguna forma también la generación de indicadores y la medición periódica de indicadores lo que nos va dando básicamente son estado de situación de dónde estamos parados frente a diferentes problemas y también cómo va evolucionando esa situación en función de que se van estableciendo estos planes de mejora que recién mencioné bien a su vez esto está complementado con lo que es la mejora de la calidad ambiental o sea nosotros dentro de las actividades que hacemos generamos mucha información básicamente del desempeño de los emprendimientos para que tengan una idea de lo que es el monitoreo de aguas anualmente más o menos se hacen alrededor de unos 3.000 análisis que surgen de los muestreos que hace directamente la Dirección Nacional del Medio Ambiente y a su vez complementado por lo que son los análisis que se exigen a las empresas y a los emprendimientos por el autocontrol llegamos a tener más o menos unos 15.000 datos de lo que son los vertidos de fluentes de aguas residuales de diferentes tipos de empresas entonces eso nos da una información bastante sólida una calidad de información importante que estamos empezando a desarrollar y a poner indicadores para de alguna forma también ir desarrollando los planes y a su vez esto también ir contrastándolo contra lo que son los estados de calidad como decíamos esa agua residual que se genera en los emprendimientos termina en cursos de agua termina de alguna forma en algún lado hoy hablamos de fenómenos como las generaciones algales o sea obviamente muchos de esos fenómenos se dan a veces por una entidad antropogénica que generó de alguna forma un vertido y de alguna forma eso provocó la posibilidad de que eso se generara entonces la vinculación entre lo que son el estado de calidad y los vertidos es otra de las herramientas que estamos desarrollando para poder interactuar de mejor forma y poder también tomar decisiones lo más rápido posible y que a su vez por lado tiendan a prevenir las situaciones que no se están dando y también para corregir aquellas que de alguna forma no están funcionando o no están funcionando de la mejor manera posible acá lo que quise básicamente presentar y bueno es una lista un poco si bien resumida extensa de repente para esta instancia el estado está trabajando mucho en lo que son acciones programas proyectos asociados a lo que es la mejora del control y el desempeño ambiental de actividades tenemos un programa de modemización que está finalizando con el gobierno de la migración de desarrollo para la modemización de la gestión y la definición ambiental de lo que voy a presentar ahora algún resultado que se está implementando que a su vez está programando una segunda etapa de este proyecto para continuar con la implementación de este tipo de esto tenemos un proyecto sobre el control de la contaminación de la gestión de la calidad del agua en el río Santa Lucía que finalizó en el año 2011 que se hizo con la agencia de cooperación japonesa entonces nos permitió tener un estado de una evaluación bastante certera y con datos de lo que es el estado de la cuenca de la río Santa Lucía y a su vez desarrollar acciones de prevención de la contaminación tenemos un proyecto de reducción y prevención de la contaminación de orígenes terrestres en el río de la plata y su frente marítimo que se está desarrollando en conjunto con la República Argentina en eso tenemos varias líneas de actuaciones estamos trabajando en proyectos de producción más limpia asociados al sector de curtiembres estamos trabajando con los tambos lo que es los tratamientos asociados a la zona de áreas protegidas en los humedarios de Santa Lucía y estamos trabajando también en una línea de lo que es la coordinación del control con los organismos departamentales las intendencias el monitoreo de río Uruguay hoy Luis mencionó lo que se está haciendo de monitoreo de la calidad de la río nosotros también estamos participando a raíz del diferendo que hubo en Argentina del juicio de la Haya del veredicto de ese juicio se constituyó un comité científico constituido por dos científicos de la República del Uruguay dos de Argentina que a su vez hacen monitoreos con la dinama en la planta misma de la empresa OPM eso también es parte de lo que desarrollamos como actividades de control este caso tiene una proyección más amplia pero bueno en concreto las actividades hoy pasan por ese lugar también se está desarrollando en función de lo que es de público conocimiento los eventos un poco que se dieron de un episodio de dolor hasta el principio de año se generó a partir del Estado una respuesta rápida donde se planteó el plan de acción para la protección de la calidad ambiental y disponibilidad de fuentes de agua potable de la cuenca de río Santa Lucía y también estamos trabajando en ese sentido el plan de control que nosotros estamos desarrollando básicamente tiene dos finalidades por un lado la verificación del cumplimiento de normativas entonces esto implica identificar todos los sujetos que tienen que estar bajo control implementación de las modalidades acá en las modalidades hablamos de un control directo a través de la dirección de la Nación del Medio Ambiente un control coordinado con otras instituciones como pueden ser otros ministerios intendencias departamentales y a su vez también estamos implementando lo que es sobre todo la fase de monitoreo la transferencia de poder hacer esa tarea a instituciones que pueden ser empresas o otro tipo de universidades que de una forma pueden ser parte de la actividad de control sobre todo lo que se refiere a monitoreo después lo que es la mejora de la eficiencia y la eficacia de las herramientas y por otro lado la otra finalidad del plan de control es la aplicación de planes de adecuación y mejora del desempeño para esto bueno de forma muy resumida hemos dividido lo que son los sujetos o las empresas actividades en cuatro categorías más o menos estos son los números que quedan comprendidos entre cada categoría habría un universo de dos mil empresas que están sujetas a autorizaciones ambientales previas, especiales y o de operación donde están de alguna forma comprendidas este tipo de actividades vemos que aquí está el sector turístico como parte de las actividades que de alguna forma quedan comprendidas de lo que establece este decreto y estos van a ser de alguna forma actividades que nosotros pretendemos que de aquí en adelante sean y sigan siendo de control directo de DINAM después hay una actividad que de alguna forma tendrían para lo que se crearía y todavía está en fase de desarrollo una licencia integral ambiental que son actividades de menor porte que de alguna forma las comprenden en el primer grupo pero que de alguna forma comprenden a unos tres mil este tipo de actividades y quedarían bajo este tipo de figura de autorización que es la licencia integrada y a su vez también al igual que la categoría uno comprendido dentro del control directo de la dirección nacional de medio ambiente por otro lado la categoría tres serían empresas que requeriríamos que se registraran básicamente y presentaran periódicamente declaraciones juradas sobre su desempeño sobre su desempeño a la dirección de medio ambiente o a las intendencias departamentales acá entra mucho lo que es todo el tema de poder coordinar con las intendencias el control de este tipo de actividades y por otro lado están las categorías cuatro que son empresas que de alguna forma no tienen que hacer ningún tipo de tramitación ningún tipo de autorización pero si están sometidas a una regla general que de alguna forma deben cumplir en esto es importante de alguna forma destacar que si existe hoy en día tenemos el decreto 253 del año 79 que obliga que cualquier actividad que genere aguas residuales cumpla con determinados estándares de vertido independientemente de que de alguna forma se tenga que hacer un trámite de autorización ¿en qué reportar esto? bueno básicamente nosotros muchas de las denuncias que tenemos son denuncias de personas que de alguna forma serían afectadas por alguna situación que refieren a contaminación de algún curso de agua o de alguna situación específica eso de alguna forma reporta generalmente que hay algún origen de esa situación que es algún vertido ese vertido de alguna forma para que sea para que de alguna forma no sea sancionable tiene que cumplir con los estándares de vertido más allá de que como decíamos hubiera requerido un proceso de autorización entonces este tipo de cosas existen dentro del país y estamos todos los ciudadanos de alguna forma obligados a cumplir con esta condición bueno entonces una explicación un poco más desarrollada de lo anterior algunas cosas que estamos desarrollando novedosas es el tema de los monitoreos online esto tiene que ver más con lo que son emisiones al aire pero también con lo que son la parte de vertidos de fluentes líquidos fluentes líquidos solamente lo tenemos implementado en la planta de UPM ahora aproximadamente en lo que es la planta de Montes del Plata que son los monitoreos online básicamente datos información sobre lo que son las características de las emisiones líquidas como son los vertidos en este caso o también emisiones al aire que se reportan directamente en forma prácticamente instantánea de la empresa hacia Dinamo hacia las oficinas de Dinamo entonces lo que nos permite básicamente es cuando se da alguna situación que por motivación propia o por un tercero por ejemplo como hacíamos una denuncia se manifiesta algún problema podemos tener la información disponible de forma inmediata para poder actuar y otra herramienta que de alguna forma estamos desarrollando bastante es lo que es el tema del autocontrol a partir del año 2009 todas las empresas que tienen solicitud de autorización de desagüe industrial están obligadas semestralmente o anualmente a presentar informes ambientales de operación esos informes ambientales de operación que es lo que contiene bueno son datos de desempeño de lo que son los vertidos que se originan de aguas residuales las emisiones los residuos y todo aquel aspecto ambiental que de alguna forma puede impactar negativamente sobre el ambiente esto la idea es básicamente extenderse que se extienda y realmente hemos tenido un alto nivel de acatamiento de parte de las empresas o sea básicamente es ver los porcentajes pueden ser un poco actualizados porque se va actualizando cada semestre pero el 96% de las grandes empresas responde y el 71% en general de las empresas presenta sus informes bueno como decía también esto ya lo mencioné Luis así que es rápido repaso hay también de alguna forma nuevas herramientas de gestión que son el trabajo por cuentas o sea hasta ahora estamos hablando de emprendimientos y de empresas que puntualmente están en desarrollación del vertido esto en realidad no es la única forma de controlar sino que tiene que ser complementado tiene que ser apuntando a preservar lo que es la calidad por ejemplo de una cuenca entonces esta es una imagen básicamente de la cuenca de Santa Lucía y acá lo que tenemos marcado en rojo son los los empleantes industriales las industrias que están ubicadas en la cuenca hoy aproximadamente hay unas 50 empresas que están ubicadas en la cuenca y también voy a dar alguna información un poco más adelante con algunas diapositivas más sobre esto con las industrias de prioridad que tenemos vivimos las industrias en lo que se llama para el plan este que hablamos de acción sobre el protección de lo que es la cuenca para el tema industrial una de las medidas fue básicamente intimarlos a reducir lo que son las concentraciones de nutrientes que se vierten a la cuenca eso básicamente las empresas lo que implica es la implementación de algún tipo de tratamiento adicional sobre los efluentes que hasta el momento no se poseía entonces ahora estamos en fase de implementación de eso la medida esta se intimó a las empresas a las que son prioridad 1 que básicamente ahora vamos a ver un poco cuáles son los porcentajes que son las que inciden más en los vertidos presenten sus proyectos de tratamiento de efluentes antes del 31 de diciembre de este año y tienen un año para hacer las obras y para poder en funcionamiento esas plantas de tratamiento bueno aquí lo que tenemos es algún detalle mayor de lo que también se mencionó anteriormente otra cosa importante que estamos desarrollando tras el plan de control es la inclusión de la producción agropecuaria en el control de la contaminación a partir de también de este proyecto que mencionamos con el Banco Interamericano de Desarrollo incorporamos básicamente los establecimientos en Gorra Corral que más o menos esto empezó en el año 2008 era un momento donde estaban empezando a instalar establecimientos en Gorra Corral básicamente son grandes encierros donde tenemos en el orden de miles de cabezas de ganado que de alguna forma están en un proceso intermedio entre la cría y la faena que de alguna forma van a ir generan aspectos y impactos ambientales que hay que considerar entonces se llegó a una reglamentación en el año 2010 junto con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca para lo que es el registro y habilitación de estos establecimientos actualmente también por lo que es ahora me refiero solamente a la punta del río Santa Lucía se implementó por decreto del Poder Ejecutivo se suspendió lo que son las autorizaciones de este tipo de establecimientos por un periodo de tres meses y se está en una fase de elaboración de una reglamentación nacional para lo que son los procesos de autorización de este tipo de establecimientos a su vez estamos trabajando también en otra línea con lo que son los tambos por ejemplo te voy a dar para mencionar el caso de la punta de Santa Lucía pero también va más extenso que esto estamos trabajando de todo lo que es una regularización de lo que son los procesos de autorización y de control de los tambos específicamente más en detalle de la punta de Santa Lucía adicionalmente a esto identificamos como parte de la mejora de gestión dentro de lo que es la división implementación de un sistema de gestión de calidad que realmente nos ha ayudado bastante a lo que es un poco la implementación de este plan de mejorar el desempeño y también para la organización interna y también nos ha ayudado porque de alguna forma la dinama ha ido creciendo constantemente en lo que es los recursos humanos y de alguna forma la necesidad también de organizarse entonces bueno esto ha sido una herramienta que nos ha ayudado dentro de los planes ya mencionamos muchas de las cosas estas son algunas imágenes de las actividades de control que desarrollamos vemos aquí también algunos indicadores además de los indicadores de desempeño ambiental tenemos un poco la evolución de lo que han sido el número de inspecciones y auditorías que desarrollamos acá tenemos una gran distribución de lo que es en el país un poco como se distribuye esto más que nada para la actividad industrial para tener una idea de qué es lo que tenemos obviamente que la matriz industrial del país está básicamente orientada hacia lo que son los productos que surgen de la agricultura y de la ganadería entonces básicamente los problemas asociados desde el punto de vista ambiental al impacto en las aguas tienen que ver con la materia orgánica y con los nutrientes más allá de que pueda existir alguna industria química y alguna cuestión particular también en el tema de los indicadores de desempeño parte de las cosas que se están desarrollando es el tema de ir calculando y también presentando periódicamente datos de estos indicadores entonces aquí lo que tenemos son algunas gráficas que tienen que ver los volúmenes vertidos por año y por departamento de agua esto es agua residual o sea el agua que como estamos aportando están aportando las empresas las actividades en nuestro país a los cursos de agua bueno de bueno que aquí hay Río Negro es el que tiene el mayor el departamento de Río Negro el mayor aporte de agua eso básicamente por un caudal importante que tiene la empresa UPM de uso de uso intensivo de agua las toneladas de materia orgánica vertidas por cuenta acá tenemos en las diferentes cuentas Río Uruguay Río de la Plata Río Negro Río Santa Lucía los volúmenes vertidos por cuenta por año y acá tenemos otra gráfica que lo que muestra son las toneladas de materia orgánica la de doscientos es una medida bueno es la materia orgánica que se vierte y distribuida por tipo de actividad industrial y por departamento acá un poco lo que decíamos hoy de las industrias del Río Santa Lucía vemos un poco cuáles son los caudales que se vierten por las que son las prioridades uno y las que son las prioridades dos por eso también se hizo esa discriminación o sea vemos que la gran mayoría de lo que son los vertidos corresponden a las que son las prioridades uno lo mismo en lo que es materia orgánica y lo mismo también en lo que es la parte de micrógeno y la parte de eco otra cosa importante que también es destacar un poco que las empresas que hoy en día existen ahora me estoy refiriendo solamente la actividad industrial están en la cuenca del Río Santa Lucía generan aproximadamente unos 4.000 entre 35 y 40.000 de kilogramos de veo por día y en las plantas de tratamiento que existen que están funcionando que hace tiempo que están funcionando se remueve el 93% de esta materia orgánica que se genera o sea que de alguna forma las actividades de mitigación las actividades de control de contaminación por parte de las empresas y que bueno nos toca a nosotros en este caso supervisar de parte del Estado también tiene de alguna forma un alto nivel de desarrollo de comportamiento favorable que si bien hay que adicionar cosas y estas medidas que se están implementando ayudan a eso también es importante reconocer que cosas que se están haciendo y ya se tienen bueno muchas gracias agradecemos las palabras del ingeniero Peregalli e invitamos a hacer uso de la palabra a la doctora Andrea Chinazo asesora del proyecto BID del Ministerio de Turismo y Deportes la doctora Chinazo es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República máster en Medio Ambiente Desarrollo Sostenible e Industria por la Universidad Internacional de Andalucía España diplomada en Especialización de Asuntos Internacionales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Bueno muy buenos días es un gusto volver siempre a esta casa y en especial en el día de hoy que conmemoramos el Día Internacional del Turismo confieso que me resulta muy difícil hablar después de haber escuchado a los expositores sobre todo porque bueno parte de de algunos de algunos pasajes de sus alocuciones están referidas en mi ponencia y reflexionaba a lo largo de las ponencias que todas las acciones que ha aprendido el país que todos los planes que todos los proyectos tienen un único propósito que es la preservación de los recursos naturales esa frase esa idea que surge del informe Plutman de proteger los bienes de usar los recursos no comprometiendo el derecho de las generaciones futuras y cuando digo esto me encuentro con las generaciones futuras felizmente nos acompaña una platea que son las generaciones futuras por tanto nuestro compromiso de cuidado de preservación de uso racional en algún momento va a ser entregado la aposta va a ser pasado a estas generaciones futuras y cada vez que desarrollen una actividad planifiquen una empresa construyan un destino esto va a tener que estar presente porque es un camino de ida no de ida y vuelta con hitos con nuevos sitios alcanzados retroceder implica no solo comprometer el desarrollo de este sector sino que implica comprometer la vida humana ni más ni menos bueno me parece importante dar este mensaje muy claro a los chicos que tan atentamente han seguido la exposición muy bien como bien refería Teresa la convocatoria de este año es Turismo y Agua Proteger Nuestro Futuro y revisando un poco los documentos y los discursos y las declaraciones de las autoridades de la Organización Mundial del Turismo me encontré con esta idea de Dale Frifay el secretario de la Organización Mundial del Turismo que pone dice el agua es uno de los principales activos del turismo activos ¿no? qué visión empresarial que ha atinado en este sitio activos en ese debe y haber de las empresas que ustedes van a gestionar liderar promover activos ¿no? y uno de los principales y tratarlo como tal van a ver que mi presentación tiene algunas fotitos que bueno los abogados tenemos fama de ser muy aburridos por eso recurrí y agradezco al arquitecto Elveira que hoy nos acompaña también que me ha cedido gentilmente algunas fotos muy lindas de trabajo en conjunto que más adelante les voy a referir y en estos discursos el denominador común era bueno ¿qué rol tiene el turismo en cuanto al acceso al agua? ¿no? ¿cuáles deberían ser las actuaciones del sector para contribuir a un futuro hídrico más sostenible? ustedes saben que el fenómeno del turismo es uno de los fenómenos sociales culturales económicos más importantes de estos siglos por tanto vaya si tendrá influencia no solamente por el tema de acceso al agua potable hoy decían somos un país que no tiene cólera ¿no? es un atributo como también el resto de los recursos hídricos pensemos que los atractivos fundamentales de los destinos están vinculados siempre con el agua recreativos deportivos sol y playa en fin bueno entonces preocupados por la incidencia de esta actividad social en la protección y hablamos hoy especialmente referido al agua pero también me atrevo a decir al resto de los recursos naturales y se pregunta también cómo afrontar estos retos es decir qué vías de salida tenemos por qué caminos transitar qué modelos de gestión de explotación de turismo queremos en tal sentido busco en el año 2010 hay una declaración una declaración emitida por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos que se emite en el año 2010 y que dice habla del carácter vinculante del derecho humano al agua y al saneamiento para quienes no están familiarizados con el tema vinculante esto quiere decir que los particulares pueden exigir al Estado y el Estado debe cumplir y debe garantizar el derecho al agua y al saneamiento que es no menor quizás quizás amerite hacer una pausa y contarles un poquito que en la construcción social de un derecho siempre hay tres etapas una etapa axiológica o de valor es decir cuando una comunidad define detecta un bien o valor susceptible de ser protegido por tanto se pasa a la segunda etapa que es ese valor o bien que se quiere proteger se pasa a la fase normativa es decir se recoge un instrumento jurídico y una tercera etapa de efectivización o cumplimiento me encuentro gratamente sorprendida de que todas las acciones de los ingenieros aquí es más el término verificación de cumplimiento de la normativa que es no menor y eso también depende de nosotros los derechos se construyen se fortalecen depende de quien los da pero de quien los recibe por tanto también llamar a conciencia de la responsabilidad que tenemos a la hora de exigir a la hora también de cuidar nuestros derechos aquello que siempre nos enseñaban el derecho de un lado la responsabilidad del otro bueno es inescindible hablar de una exigencia sin primero tener un comportamiento de respeto o de tutela del niño y esta declaración llama mucho la atención también porque esta categoría de derechos pertenece disculpen un poco la parte técnica pero es importante explicarlos para que vean la importancia pertenece el agua pertenece a los derechos de tercera generación o llamados derechos de solidaridad junto con la paz que también hablaba junto con el derecho de las minorías junto con los derechos ambientales y por lo general los tribunales internacionales son muy cautos con exigir a los estados el cumplimiento obligatorio de estas normas al igual que los derechos económicos sociales y culturales ¿por qué? porque no todos los países están en las mismas condiciones de asegurar estos derechos los derechos que sí eran vinculantes son vinculantes y obligatorios son los derechos llamados de primera generación en los cuales incluye el derecho al olor a la vida a la seguridad y es muy inteligente esta lectura y es inescindible asociar la vida con el agua de allí aquí hemos transitado un largo camino tenemos normas y tenemos un largo prestigio por tutelar los derechos y bueno podemos partir del código civil del código rural con sus modificaciones código de aguas la ley de evaluación de impacto ambiental y sus decritos reglamentarios de los cuales hacía mención los ingenieros la ley de riegos la ley de áreas protegidas que también se mencionaba aquí y es un paso súper importante para la preservación de áreas de una belleza inusitada déjenme decirle que poco a poco voy conociendo las áreas protegidas porque estamos desarrollando trabajos en conjunto con el sistema nacional de áreas protegidas para desarrollar el turismo en áreas protegidas uno ha mencionado el evento del turap donde hemos participado activamente que prevé un régimen muy interesante y a desarrollar bueno la ley de protección al ambiente que reglamenta el artículo 47 o sea tenemos consagrados los derechos ambientales a nivel constitucional por tanto la pirámide jurídica es de mayor valor se da mayor valor tenemos también las últimas que bueno es la ley de ordenamiento territorial ustedes han visto por todo el sistema de cuencas y el tratamiento imprescindible de un ordenamiento territorial que hacemos en que sitio como lo hacemos tenemos también bueno la ley 18.610 que era un punto coincidimos con el ingeniero que afortunadamente explicó toda la parte normativa es decir cómo baja cómo se institucionaliza eso es la tercera fase la efectivización ¿no? cómo cumplimos con esa norma y quería detenerme especialmente en ella porque a través de esta ley se reglamenta la reforma constitucional del agua como se conoce comúnmente ocurría en el año 2004 y mi visión es un poquito distinta aquí yo quiero acudir un poco a los principios que informan esta ley a los motivos que siempre es importante entender quién hizo la ley para qué por qué qué es cuál es su sustento filosófico y este puñado de leyes que les he mencionado que obviamente que no es un estudio exhaustivo de la normativa sería impresionante inabordable para estos pocos minutos que tengo lo que sí he tratado de buscar es todas aquellas leyes que tienen un mismo denominador común que tienen un hilo conductor que es el desarrollo sostenible y cómo la coherencia normativa también resulta muy interesante esta ley los principios que tienen pues esta ley a partir de esta ley se establece la política nacional en materia de agua muy interesante bueno habla de una gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras lo que veníamos diciendo una gestión integrada de los recursos hídricos habla también de la prevención de la mitigación de la recomposición habla también toma como unidad de actuación las cuincas que viene lo desarrolló el ingeniero habla también de otro tema fundamental que indica la educación ambiental cómo sensibilizamos a los usuarios del valor de este bien el abastecimiento de agua potable hoy escuchaba al ingeniero la labor de OCE y cómo es imprescindible el agua y el saneamiento para el desarrollo de turismo lo hemos estado lo hemos estado viviendo concretamente en acciones en distintos lugares y es complejo el abastecimiento co-potable los principios como equidad asequibilidad tutela el acceso también hace hincapié en estrategias de coordinación y cooperación internacional en el caso por ejemplo de Río Uruguay que compartimos con Argentina ustedes sabrán de los problemas y los expositores han mencionado toda la labor que se está desarrollando en conjunto y sobre todo también la participación de los usuarios y de la sociedad civil como forma responsable de vivir ese derecho de todo esto la lectura interesante que se puede realizar es que el Estado uruguayo adquiere mayor tutela sobre este bien en detrimento de los derechos de los particulares esto puede tener varias lecturas pero si lo unimos a lo que hablábamos al inicio de la exigibilidad de este derecho por parte del Estado resulta imprescindible que la obligación principal de proveer este servicio de mitigar de controlar de monitorear y de exigir el cumplimiento corresponde al Estado en el mundo la tendencia es al revés es la privatización en un informe de Naciones Unidas este hito como el camino hacia lo público en cuanto al tema de agua está resaltado con mayúsculas y con letras de molde como bien están en camino es la única forma de garantizar todos los principios que habíamos visto anteriormente la accesibilidad este llegar a a los copitos como decía no quería perder la oportunidad ya que hablamos de marco normativo de mencionar el nuevo proyecto de ley que está a estudio del Parlamento en materia de turismo no sé si han tenido oportunidad de conocer el texto o de participar y más allá del contenido específico obviamente tenemos una ley del año 74 vigente 14.335 que a pesar de las deficiencias o las carencias ha sido una ley paraguas muy interesante porque ha permitido el desarrollo del turismo los actores más relevantes y sobre todo del ministerio se plantearon la necesidad de allongar hay muchos temas sobre todo la tecnología ha incidido para allongar para poner en valor para posibilitar un mejor desarrollo del segmento turismo pero lo que quería traer a colación es que como también esta ley hace énfasis en la consistencia sin conflictos en áreas productivas y de recreación cuidando aspectos medioambientales no por nada pone la palabra medioambiental en primer lugar económicos y socioculturales no es más que volver el concepto de desarrollo sostenible ese estado de equilibrio entre lo social lo económico y lo ambiental y esto también esta nueva herramienta o este nuevo ley también está influenciada por otras herramientas otros instrumentos que no tienen carácter jurídico pero que sí el consenso nacional las valida y les da una eficacia muy particular me estoy refiriendo al plan nacional de turismo sostenible 2009-2020 que se realizó con una metodología participativa muy interesante donde participaron actores públicos y privados de todo el país donde de alguna forma se consensuaron cinco grandes líneas de acción y la primera es el Uruguay quiere apostar al desarrollo de un modelo de turismo sostenible a partir de allí todas las acciones que se deberán realizar deberán estar en consonancia con la preservación de nuestro acervo social de lo económico y sobre todo de los recursos naturales finalmente porque el auditorio está un poquito cansado ya veo unas caritas quería hacer mención del plan nacional de turismo náutico fluvial que es un programa que estamos desarrollando con financiación del VIR y que justamente toma como excusa al recurso hídrico como atractivo fundamental para desarrollar el turismo para generar desarrollo local para formar emprendedores y para democratizar el acceso al agua a través de la posibilidad de eliminar insumos infraestructura de la comunidad local para que pueda disfrutar de la naturaleza básicamente este año inauguramos el programa consiste en una cadena de bases náuticas a instalarse a lo largo del corredor del río Uruguay abordando los departamentos de Artiga Salto Paisandú Río Negro con un departamento asociado que es Rivera que no tiene costas pero bueno con el área protegida de un abejo también bueno se ha decidido que vale la pena asociar se construirán bases náuticas en infraestructura y bueno y se está en el proceso de conformar nuevos emprendedores que puedan brindar servicios de calidad que puedan brindar servicios innovadores pero sobre todo que puedan hacer un uso racional para el recurso ético es cuento que yo tenía para decirles agradezco totalmente la invitación de Teresa y la cariés en el recibimiento del director del curso y es que agradezco gracias agradecemos las palabras de la autora Chinasto y para cerrar este acto convocamos al magistrado Gabriel Andrade para anunciar la apertura oficial del concurso de turismo nacional creativo Check-in en su quinta edición Bueno realmente agradecerles muchísimo el valorable aporte que nos han hecho los panelistas creo que tenemos hoy la posibilidad de haber disfrutado una apuesta al día de cuál es la situación de un recurso tan importante tan valioso que estamos comprometidos a preservar para las futuras generaciones quería así aprovechar la presencia de todos ustedes este día tan significativo para decirles que en el día de hoy se abre el llamado al concurso nacional de turismo creativo su quinta edición es un instrumento que año a año valoramos y profundizamos porque está dirigido a jóvenes de todo el país entre 17 y 30 años que hayan terminado o estén terminando su bachillerato y es una invitación a que piensen y hagan propuestas en relación al turismo de sus departamentos y sus localidades porque no agrego nada nuevo estamos convencidos de la tremenda importancia del turismo como herramienta de desarrollo económico y social su gran capacidad de creación de empleos de calidad su gran capacidad para derramar riqueza en toda la sociedad entonces esa invitación queda abierta las bases están a disposición y les pedimos a todos que nos ayuden en la divulgación de esta oportunidad porque el ganador del concurso el joven o la joven ganador del concurso se hace acreedor a una beca completa para la licenciatura en dirección de empresas turísticas los cuatro ganadores anteriores están cursando la primera está terminando este año sus cursos o sea que pronto vamos a tener una nueva licenciada en dirección de empresas turísticas Mónica Lozano así que pedirles que nos ayuden en la divulgación creemos que es una instancia importante para que más jóvenes focalicen su atención y su interés en algo tan importante para nuestro país Carina vamos a hacer el cierre de esta actividad agradeciendo la presencia de todos acaba de llegar el director de turismo de Montevideo que le agradecemos mucho la presencia una cantidad de amigos más que se han integrado y por supuesto a los efectos de seguir conversando sobre estos temas del turismo que nos importan tanto y que son tan significativos para el país los invitamos a compartir un brindis aquí a la salida de la sala muchas gracias feliz turismo para todos los uruguayos y y y y y y y